Tlaloc Hola, yo soy Alex de Caballeros 5 Soles y el día de hoy toca hablar de Tlaloc. Tlaloc, dios mexica de la lluvia y el relámpago. Es uno de los dieces mexicas de la tierra, conocido por su facultad para dominar el agua. Y proveer el también llamado licor de la tierra, que contribuía al crecimiento de los cultivos de maíz. Se le invocaba principalmente para agradecer su ayuda cuando las cosechas eran exitosas en épocas de sequía. Para los aztecas, este dios era rey de los fenómenos atmosféricos y el espíritu de las montañas. Por esto, se le solía honrar con sacrificios, tanto de animales como de humanos. A la comunidad le eran muy importantes sus actividades. Además, se cuenta que Tlaloc era esposo a quien se le reconoce como la deidad del agua, del amor, la belleza, y los ríos, lagos, tormentas, mares y los navegantes. Ellos tuvieron muchos hijos, a quien se les llamaba Tlalocas o las nubes del cielo. Pues sí, ni modo que nubes de otro lado. A la cultura maya también se le conocía como Chak y era el dios del agua celeste. El nombre Tlaloc deriva de Tlali, que significa tierra, y Ocli, que significa pulque, es decir, el pulque de la tierra. Los mexicas lo veneraban por ser responsable de la estación lluviosa y hacían ceremonias para honrarlo en el primer mes del año. Tlaloc fue una de las divinidades más antiguas y veneradas de toda Mesoamérica. Su culto incluso se extendió por gran parte del territorio centroamericano. Cuando los aztecas migraron y se instalaron en el lago de Texcoco, Agricola. También hay cierta ambigüedad respecto a este dios, porque es una fuerza suprema en y de la naturaleza. Lo cual implica que, si bien es ador de vida, providente y benefactor, también es destructivo y aniquilador. Y algunos dirían incluso un tanto malévola. Se decía que podía bajar por dos cosas, ya sea para fecundar la tierra y cultivar la migpa, o para enviar rayos y relámpagos. Fue uno de los dioses más importantes en Mesoamérica, y comúnmente se le representaba con ciertos atributos característicos, como anteojeras formadas por unas serpientes que se entrelazaban y cuyos colmillos acababan siendo las fauces del dios. Una especie de bigotera, que no era otra cosa que sus labios superior, también llevaba en la mano una especie de estandarte de oro, largo y con forma de culebra, terminando en punta aguda, que representaba los relámpagos y los truenos que lo acompañaban con su lluvia. En algunos dibujos de los códices, se puede ver que sus vestidos tienen pintados unas manchas que son el símbolo de las gotas del agua. Tlaloc, a su vez, estaba representado por los tlaloques, o dioses de los cuatro rumbos. Cada uno era responsable de una vasija, y cada vasija proporcionaba una lluvia diferente. El dios de la lluvia y los truenos. Tlaloc, definitivamente, es uno de los dioses más importantes en la cultura mesoamericana. Poderoso y venerado. Eso es todo por ahora, si les gustó, no olviden darle like y seguirnos. Nosotros somos Caballeros 5 Soles, y nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Caballeros 5 Soles, 5 con número. Gracias por ver el video, y si aún no estás suscrito a Caballeros 5 Soles, por favor deja tu follow, que así nos ayudas mucho a crecer.